Ya, estoy tranquilita. Ay, tengo sueño. Mejor me iré a dormir. Mejor bebé de televisión. Ah, me relajan las cosas. Interrumpimos este programa. ¿Qué? ¡No! Interrumpimos este programa porque saldrá el Callu 7000. ¿Qué? ¿El Callu 7000? Ah, sí, XJ. A ver, me lo pegué. XJ9, si estás aquí, no te compraré el juego. Oh, mejor me dormí. ¡Mamá, mamá! ¡XJ9, me despertaste! ¿Qué quieres? ¿Sayó ese juego? ¿Me lo compras? No, XJ9, no te lo voy a comprar. Por favor, mamá. No, por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, por favor, no. No, si dice por favor, no. Más castiga, por favor. Estás castiga. No puedo creerlo. No puedo creer lo que hizo X. Quiere ese juego y yo no se lo puedo comprar. ¡X! Lo siento, mamá. Esto no voy a pasar si tú me vayas a comprar el juego. ¡X, basta! ¡Nunca! ¡Nunca en mi vida! ¡X, basta! ¡Basta! ¡Vas a aventar la tele! ¡Nunca! Si yo quiero, puedo aventar. Ok, X, aventa, aventa. Ok, hazlo. ¡Hazlo! ¡Ah, X! ¿Qué? ¡Ah, X está castigado! Mamá, ¿por qué hiciste eso? ¡X, J, no! ¡Estás castigada! ¡Ah, yo quería ese juego! ¡Ay, no me lo quieres comprar! ¡Y se me costaba un millón de... Solo un 14... 15 pesos. O sea, ¿qué dijiste? 15 pesos. ¡X, J, no me lo hubieras dicho! ¿Entonces me vas a comprar el juego? Sí, te lo voy a comprar. Pero... Pero... Bueno, por tirar el sofá y por aventar la tele, no te compraré el juego. Pero esta vez te lo compraré porque lo aceptaste. Vamos a la tienda. ¡Qué bien!